Daniel Ayue y Joseph Cister, que son los co-directores de Mara, corto, bueno, pues que está interpretado por Ana Polvorosa y que, bueno, pues que está teniendo un recorrido en festivales muy interesante, ganó el premio Fugaz a Mejor Fotografía, además de tener otras cuatro nominaciones, incluido Mejor Dirección, bueno, pues que 30 selecciones en cortos, bueno, pues esto va para arriba, un corto que es de terror, de terror emocional, diría yo, y con una Ana Polvorosa fantástica. Así que nada, primero saludaros, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Roberto? Encantado de estar aquí. Muy bien. Yo sí que quería preguntaros, porque sí que es verdad que es un corto, que yo lo he llamado un poco así, un poco insistidamente, como terror emocional. ¿Cómo surgió la idea de hacer este corto? Pues, mira, la idea principal yo creo que surgió de la, bueno, a Dani y yo nos conocimos rodando una serie, entonces empezamos a hablar de cine, veíamos que teníamos muchas cosas en común, nos apetecía hacer algo juntos y era, pues, vamos a ver si somos capaces de hacer algo juntos, seremos capaces de trabajar juntos, primero, y un poco de ahí sale, sale, sale Mara, ¿no? Luego, obviamente, ahora explica Dani, pero de darle muchas vueltas a muchos argumentos y de, y de, bueno, de rechazar, ¿no? Varias ideas que teníamos nuestras y ir encontrando el camino de lo que queríamos hacer. Sí, sí, sobre todo también, lo que has dicho de terror emocional, nuestra intención siempre fue hacer algo, nosotros lo llamábamos terror con corazón, o sea, que era justamente eso, queríamos hacer algo emocional que tuviera una carcasa de terror, que era el género que nos gustaba, sobre todo para probarnos, para ver cómo, para conocernos cómo rodábamos juntos, y el terror era un género muy guay, porque es muy técnico, pero luego también tiene toda esa parte, pues, con la actriz, con Ana, que lo hace brutal, y todo nació de ahí, de hacer, de intentar hacer una historia emocional con una carcasa de terror, un poco de ahí. Sí, porque la verdad es que lo bonito del corto, que fue lo que, porque yo lo vi ayer y me parece como que lo bonito, claro, que realmente es una, bueno, que no lo vamos a decir, porque yo creo que la gente lo vea, pero sí que es verdad que parece una cosa y luego es otra, y luego, no sé, creo que es algo muy bonito, y hablo como del tema del duelo también, que es un tema que no se habla mucho, y yo creo que está bien que desde el terror se haga ese tipo de cosas, y que no sé, a lo mejor, porque a mí también me gusta mucho el gore, pero que se haga también películas con corazón, como habéis dicho. Sí, estamos muy acostumbrados, yo creo, a que, sobre todo en nuestro país, por la tradición que tenemos, a que la comedia articula y vehicula luego detrás mensajes mucho más potentes que no son solamente comedia, y menos acostumbrados a que esto lo hagan otro tipo de géneros. Entonces, nosotros veíamos, original, y veíamos que era una cosa, bueno, que podía sorprender al espectador, que ese otro tema, como tú dices, la ausencia, la pérdida, se pudiera afrontar desde otros lugares, desde otros géneros, y a partir de ahí empezamos a trabajar en Mara. Habéis coincidido en otras series, ¿no? Y habéis trabajado juntos, ¿no? En otras series, habéis dicho. Sí, solo hemos trabajado en una serie, que fue una, como era, 6-7 años. Sí. Era una serie que, bueno, una serie de Josep, y era por supuesto culpable. Y nosotros venimos de sitios diferentes. Josep, bueno, que te diga él, pero él es productor ejecutivo, él es creador de series, y yo vengo del mundo de rodaje, yo soy ayudante de dirección. Entonces, claro, teníamos dos perfiles muy diferentes, llevamos años ya siendo amigos, y fue a partir, creo que, de la cuarentena cuando dijimos, intentamos hacer algo juntos. Porque, pues eso, yo tengo más conocimientos igual de rodaje, Josep, más de escritura y de producción ejecutiva. Entonces, ese mix es un poco lo que nos ha venido genial, porque hemos visto que... Sí, pensábamos, ¿no?, que nos podíamos complementar bien, ¿verdad? Sí, a partir de ahí, por eso tú culpables, un montón. Sí, sí, Jorge, me acuerdo de esa serie, sí, sí, me acuerdo, por eso nos queda preguntar yo qué serie era. O sea, y se ha unido bien el equipo, quiero decir, porque siempre es verdad que codirigir, pues, hombre, a ver, dirigir solo, pues, bueno, te enfrentas a tus propios demonios, pero dirigir entre dos, ¿cómo ha sido la experiencia entre vosotros dos? Muy satisfactorio. Sí. Sí, sobre todo, aquí hay una cuestión de humildad. En cuanto ves que el otro puede hacer cosas mejores que tú, ahí es cuando es la clave. Cuando ves que, hostia, el otro, Josep es mejor en esto, o a mí se me da mejor esto. Y entonces, en cuanto entendemos nuestros lados peores, digamos, es cuando codirigir es la leche. Porque eres tú mejorado, digamos. O sea, los dos juntos somos mejores. Entonces, en mi caso, yo soy mejor dirigiendo con Josep y contestar mejor. Sí, y en mi caso, yo también diría lo mismo, ¿no? Yo creo que ha sido una experiencia, la verdad es que ha sido muy chula y ha sido muy fácil, muy sencilla. Y también porque tenemos un punto los dos donde conectamos muy bien, que es en que somos personas obsesivas con nuestro trabajo. O sea, nos apasiona hacer esto. Nos gustaría dedicarnos a esto en el futuro, nos gustaría poder seguir adelante y hacer otros cortos y hacer películas también. Y la verdad es que el encuentro entre los dos surge siempre de la pasión por contar historias, por ser cuentacuentos. Y nos encantan los dos y es algo que se nos pueden ir días, horas y jornadas de trabajo maratonianas. Entonces, para cualquier tontería, para cualquier cosa, somos muy minuciosos trabajando. Y eso yo creo que es lo que nos une a los dos. Qué bonito eso, ¿no? De querer contar historias. Y por supuesto que creo que es lo que nos anima a hacer ese trabajo, ¿no? Si no queremos contar historias es que no estamos perdidos. O sea, esa ficción enfermiza que tenemos es lo que nos hace seguir adelante. Yo quiero saber, bueno, ¿cuándo llegó Ana Polvorosa al proyecto? Si tenías claro qué actriz era o se encontraste con Ana Polvorosa. Porque sí que es verdad que parece hecho el papel para ella porque está impresionante. No la conocíamos. Esto fue Josep. Josep, el actriz, no la conocíamos de nada. Y Josep dijo, Dani, Ana Polvorosa. Porque encajaba perfectamente, tiene esta cosa, un punto inglés, extranjero. Y dijimos, ostras, es que es Ana Polvorosa. Y fue a partir de eso, que a Josep se le ocurrió que fuera Ana, pero no la conocíamos. Sí, los dos estuvimos muy de acuerdo. Y bueno, por circunstancias y conexiones de tal, pudimos llegar a Ana. Y la verdad es que Ana es un regalo en este corto. Porque ella se implicó al 100%. Nos lo puso muy fácil a los dos. Ella leyó el corto y lo entendió súper fácil. Vio que había detrás una historia potente para contar y se entregó al máximo. La realidad es que ha sido muy fácil, tanto para Dani como para mí, dirigir a Ana y tenerla en el proyecto. Es una tía con un instinto brutal. Lo que hace ella en el corto, y animamos a la gente que nos pueda estar viendo a que lo vea, está en RTV Play de forma gratuita para que la gente lo pueda ver. Es muy heavy lo que hace. Es muy bestia. Porque prácticamente no hay texto. Prácticamente no hay palabras. Y ella lo transmite todo con sus gestos y con sus miradas. Y es un viaje muy interesante porque el personaje comienza en un lugar y termina justo en el contrario, en el opuesto, en cuestión de 12 minutos. Entonces, encontrar, tener a una actriz con esa solvencia y que hace el trabajo de una forma tan sencilla, la verdad es que para los dos fue un regalo. Sí, un lujo. No, es que además es lo que tú dices. Es que este corto se entiende, además de vuestra buena dirección, vuestra historia y lo que hacéis vosotros, pero depende muchísimo de ella. Porque si ella no expresa las emociones que tiene que expresar, sería casi imposible de hacerlo. Porque es que ella lo expresa todo con la cara y Ana es muy buena en eso. Además, yo sigo su trabajo y es buenísima en eso. Es increíble. Sí, sí, es súper técnica y súper instintiva. Además, del equipo, en general, fue la primera y la que mejor entendió el corto, nada más leer el guión. Es un corto que tiene un punto ambiguo y es muy visual, es muy mudo. Entonces, claro, pues la idea también tenía un punto de eso. Si lo ves, lo notas y lo entendió la primera y lo calculaba todo. Todo era, vamos, fue impresionante rodar con ella. Muy técnica e instintiva y, vamos, muy bien. Y luego hay una cosa que a mí me parece importante, que la gente que haya seguido la carrera de Ana Polvorosa, que está yo creo que en el imaginario de una generación, ¿no? Está muy asociada a la comedia. Pero Ana es una actriz súper versátil, capaz de hacer cualquier cosa. Y hay muy poca gente, yo creo que con la capacidad de Ana, de cambiar de género y ser, es súper camaleónica. Es la realidad. O sea, tener un físico muy específico y muy extraño para una actriz en España, ella tiene esta cosa súper camaleónica y que es capaz de hacerte olvidar rápidamente el trabajo anterior que le has visto a ella, ¿no? Y en Mara yo creo que lo demuestra. Si tú ves Mara y mucha gente puede haber, o puede estar acostumbrado en ver a Ana en lugares un poco más cómicos, de repente nada le va a extrañar porque es ese tipo de actriz súper orgánica que hace todo de una forma súper sencilla. Sí, yo alguna vez que, yo la he entrevistado alguna vez a Ana, siempre se lo he dicho al principio, y dice, bueno, es que es diferente tu papel en esta, es que estás totalmente diferente. O sea, no es lo mismo Aida, La Fortuna o Mara. O sea, es que son tres personajes distintos. Es verdad que eso es un actor, creo que es oro pulo, totalmente. A mí también lo que hubo una cosa que me ha destacado del corto es la decoración de la casa, porque es una casa muy fría. O sea, no sé si eso fue, o sea, mía, o es una cosa que tenéis claro en el corto. Eso lo buscamos, eso, bueno, es un piso real, era una localización real, y lo cambiamos todo, la directora de arte, Sofía Palomar, hablamos mucho con ella, que queríamos, sobre todo lo que queríamos era desproveerlo de muchos elementos, sobre todo de la ausencia que hay, tampoco vamos a revelar nada, pero de la persona que no está, queríamos notar esa ausencia, y también los cuadros descolgados, utilizar ahí las luces, que son el elemento con el que ella se comunica con la presencia. Entonces queríamos darle un poco eso, esa sensación como de medio cárcel, búnker, medio punto gótico, que queríamos darle una vuelta a una casa para que fuera un poco una casa de una torturada, de un secuestrador, algo así. Y Roberto, mira que nosotros a Sofía Palomar, la directora de arte que hizo un trabajo excepcional, la volvimos loca, porque cuando veas el corto, si ves el corto una primera vez y haces la lectura que cada uno haga del corto, como dice Dani, sin desvelar ahora mismo nada, y luego quieres volverlo a ver otra vez, te quedan ganas de volverlo a ver, y te fijas en los detalles, no hay nada por parte del departamento de arte que esté colocado de forma aleatoria. Todo está colocado por algo y todo cuenta una historia. De hecho, si ves el cartel del corto, pues os diría que hiciese el juego de buscar si eso ya hay una referencia a ese cartel dentro del propio corto. No, no, tampoco quiero decir nada, pero sí es verdad que está todo muy pensado. Qué guay, cuantos misterios, qué guay, pues lo veré por segunda vez, porque la verdad es que me gustó mucho y la verdad es que me encantaría verlo por segunda vez. Y de hecho, bueno, además de que se puede ver en Netube Play, bueno, el corto está teniendo muy buena salida, está teniendo muchas elecciones, muchos premios. O sea, ¿os esperabais vosotros este recibimiento del corto? Porque sí, claro, cuando haces un corto, pues hombre, es un método, es un género que, bueno, a ver, puede gustar o no gustar. Entonces, bueno, estáis orgullosos, supongo, del recibimiento de Mara. Sí, sí, estamos súper contentos. Y aparte también nosotros hemos hecho un corto que tiene parte de terror, pero luego en el fondo no es terror del todo, tiene un punto de drama. Entonces, claro, nosotros estábamos en un corto que es un poco un híbrido de muchas cosas. Que eso en un principio, antes de moverlo por festivales, dijimos, a ver, ¿dónde va esto? Porque, claro, ¿va a ir a cortos, a festivales de género o a festivales...? Entonces, podía ir un poco a todo, pero también se quedaba un poco entre medias. Entonces, todo lo que hemos, el recorrido que ha tenido es, vamos, estamos súper contentos. Ha sido una sorpresa, porque el corto es un puntito especial en el sentido de que no se puede clasificar claramente en un género ni en un festival. Es, bueno, es especial. Entonces, estamos súper contentos. Sabíamos que el corto era difícil, no era un corto fácil. No es de estos cortos. Hay algunas veces que nosotros mismos, estando en festivales, es un corto y dices, joder, este corto es súper permeable, ¿no? Pero en nuestro caso, éramos muy conscientes desde que lo hicimos. O sea, no es una cosa que nos dimos cuenta después. Nosotros hicimos el corto que nosotros queríamos hacer, el que nos apetecía rodar, la historia que nosotros queríamos contar, la que nos apasionaba de verdad. Y luego, a partir de ahí, lo que viniese era gratis. Y esto es una cosa que Dani y yo habíamos hablado muchas veces. Y, claro, gratis han venido muchas cosas por detrás. Porque, de repente, te ves en Plasencia ganando mejor corto y mejor actriz. De repente, ves que tienes cinco nominaciones a los premios Fugaz. O sea, son cosas que no suelen ocurrir, además, en un primer corto, etcétera, etcétera. Entonces, nos ha traído muchas sorpresas. Y ten en cuenta que te habrá pasado a ti, ¿no, Roberto, viéndolo? Que el corto, hasta que no terminas, no entiendes lo que está ocurriendo. Y es un corto que tiene un punto frío y, cuando terminas, encuentras el corazón. ¿Dónde está el corazón de ese corto? ¿Y qué es lo que querías contar con ese corto? Y eso es una estructura que, normalmente, pues es más complicada, ¿no? Para un formato de 12 minutos y que la gente lo asuma y lo entienda y le guste, ¿no? De alguna manera. Pero nosotros nos sentíamos satisfechos y era la historia que queríamos contar. Y luego, claro, todo lo que ha venido, pues estas más de 30 elecciones, pues han sido un regalo, la verdad. Sí, lo que dices es muy bueno porque, claro, yo cuando veía el corto, claro, cuando dije, como, ah, claro, comprende y todo. Porque, claro, no comprendes bien las muchas cosas, evidentemente, porque está bien jugado. Pero ahora dije yo, ah, pues o sea, que se vean el corto los 12 minutos porque hasta el final no van a entender el motivo de todo este tipo de cosas, que es lo bonito de vuestro corto. Oye, y que, bueno, y después de esta buena experiencia, ¿ya tenéis alguna cosilla o ya estáis pensando en algo o todavía os estáis viendo un poco calma, calma, piano, piano? Mira, nosotros no podemos parar de pensar. Entonces, en el camino de Mara, durante el camino de Mara hemos estado escribiendo muchas más cosas. Tanto cortos como otro tipo de formatos. Y, bueno, ya estamos un poco pendientes de elegir por dónde vamos a continuar. Pero sí, sí, hemos pensado y hemos escrito como tres o cuatro cosas. Y ahora es un poco el momento de que esperar a que termine el recorrido de Mara para sentarnos un poco y decidir cuál es el proyecto que vamos a hacer. Pero sabiendo que lo tenemos escrito y que lo tenemos ahí, que tenemos posibilidades de abordarlo. Perfecto. Pues nada, pues por mi parte un placer enorme haber hablado con vosotros. Espero que, bueno, ya luego en el artículo que va a este vídeo pondremos el enlace para que pueda ver la gente el corto en Retuve Play. Me habéis dicho, ¿verdad? Que se puede ver. Sí, en Retuve Play. Pues lo pongo en el artículo para que la gente lo vea y para que la gente pueda comentar y, sobre todo, pueda ver el corto. Y nada, un placer haber hablado con vosotros. Muchísimas gracias por haberme atendido. Pues Roberto, muchas gracias a ti y muchas gracias a ti por darnos la posibilidad, ¿no? Que no siempre es fácil con los cortos que la gente te vea y tal. Y, bueno, ayudas como la tuya, la verdad es que son muy necesarias. Así que gracias. Claro, yo también soy director de cortos. Entonces, si no, no se llevamos... Ah... Entonces, si no somos piña, no podemos... Entonces, doble mérito. Doble mérito, Roberto. Pues nada, pues un abrazo a los dos y pasad un buen día. Y nada, que la gente vea a Mara, que van a disfrutar muchísimo. Que lo sé que disfrutarán. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.